En octubre de 1977, un grupo de mujeres comenzaba una búsqueda individual que se convirtió en símbolo para toda la humanidad. Más de 100 nietos recuperados, dos generaciones que no desaparecieron. Nietos, historias con identidad. Esta es la de Francisco. Francisco es hijo de Silvia Quintela y Abel Madariaga. Abel estudiaba agronomía y Silvia se había recibido de médica. Terminaba su residencia como cirujana y atendía en un dispensario de Villa La Cava. Atravesaba en el cuarto mes de embarazo, cuando en el marco del terrorismo de Estado, Silvia fue secuestrada. Abel consiguió exiliarse en Suecia. Nacido en cautiverio, Francisco fue apropiado por uno de los artífices de aquella aberración y trasplantado a su familia, violenta. Y la familia que yo vivía, sí, era una familia de muy pocas personas, porque había familiares ya que no se hablaban con otros, por todo este tema, por esta oscuridad. Así que era romper con todo ese pacto de silencio que había en la familia y de enterarme realmente de dónde venía yo. Eso lo llevaba adentro y sabía que no pertenecía a esa familia. Esa certeza interior de Francisco comenzaba a buscar reflejos en el afuera. Y bueno, ahí entraba la página de abuelas, que había entrado más veces que a mi mail en los últimos tres años, pero me hacía, me costaba mucho hacer el clic en Tengo dudas. Y bueno, esto se lo había comentado a mi novia en ese momento, a dos amigos míos. Y bueno, esos dos amigos míos, diez años menores que yo, veían las cosas, no habían convivido nunca con ellos, como los compañeros de secundario, entonces veían las cosas mucho más claras. Y me dicen ellos, sabemos lo que te está pasando, nosotros te vamos a acompañar a abuelas. Finalmente Francisco acude a las abuelas, acepta el análisis de ADN. El resultado le comunicó algo más que su identidad. Su papá estaba vivo. Me venían, vivían con la mentira de que era hijo biológico de ellos y no parecerme a nadie, por la nariz grande de una tía, pero... El 4 de febrero voy al hospital Durán a hacerme la extracción de sangre y ya ahí adentro me miraban y se reían porque me veían muy parecido a Abel. Abro la puerta, yo no entendía, ya había ido dos veces a Ceballos por las entrevistas y me lo traen a Abel y ya era... ya está, era igual. Una historia con identidad. Un país que persiste en la búsqueda de la verdad. Todavía están secuestradas cientos de identidades. Si naciste entre 1975 y 1980 y no estás cómodo con quien te dicen que sos, acercate a las abuelas de Plaza de Mayo. Un país que te dicen que sos, acercate a las abuelas de 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 las abuelas